¡Elegidos en Perú! 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 Más alegre, el bloque, más alegre, el bloque, más alegre Los alérmicos por siempre ¿Dónde están las géneras maravillosas? Rivales por siempre Y sus lindas, chulitas Para todos los bloques y la gente de San Buenegro Se baila, se baila, se baila ¡Qué bonito! Cómo te ríes, cómo te burlas Al verme triste y abandonar En este mundo Cómo te ríes, cómo te burlas Al verme triste y abandonar En este mundo Hasta prefieres que yo me vaya Hasta prefieres que yo me muera ¡Qué malo es! ¡Y ahora dice! Hasta prefieres que yo me vaya Hasta prefieres que yo me muera ¡Qué malo es! ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los varones? ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se bailan las mujeres, se gozan! ¡Y los elegantes! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito goza! ¡Qué bonito! ¡Los varones como siempre! ¡Dónde están los varones! Cómo te ríes, cómo te burlas Al verme triste y abandonar ¡Llan mujeres! En este mundo Todo el mundo dice Cómo te ríes, cómo te burlas Al verme triste y abandonar ¡Llan! ¡Llan mujeres! Hasta prefieres que yo me vaya Hasta prefieres que yo me muera Qué malo eres Hasta prefieres que yo me vaya Hasta prefieres que yo me muera Qué malo eres ¿Dónde están las mujeres más adelante? Levanten las patacas arriba La gente de esta manera, las mujeres Cómo se ve y le hace goza, se ve y le hace goza Así, así, así ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? En todas partes andas diciendo Que mi cariño no te merece Qué malo eres Que no de partes andas diciendo Que mi cariño no vale nada Qué malo eres ¿Dónde están la gente de Agra? Sí ¿Dónde están los gareños? Sí ¿Dónde están los gareños? La gente de Agra Así baila, se goza Como zapatea Como zapatea Como zapatea Como zapatea Sí Eso sí El zapateadito de las mujeres Y los varones también Eso Que viva la alegría Que viva la virgencita de la tinta Baila, se baila así Esa huequina, esa huequina Todo el mundo lo saquemos así Baila, 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 baila Sa, sa, sa Zapatateadito Sa, sa, sa Zapatateadito Baila así Los así Chiquita bonita Bájala, bájala Bájala, bájala Bájala, bájala, bájala Bájala, bájala Bájala, bájala Es así, está internacional ¿Quiénes trabajan en Desaguadero? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Y quién tiene más cariño? Sí, pues mamita, te veo que estás cargadito tu bebé Igualito sigue la fiesta Claro, lo importa Claro, por supuesto Toda por la fe y devoción a la Virgencita de Natividad Una vez al año no hace daño, por supuesto que sí Y agradecer a los señores pasantes Que el día de hoy pues hacen lo posible para realizar este lindo evento En este día tan especial Que mañana también continúa, nos dice la fiesta, ¿sí? Dina Condori para ustedes con mucho cariño Espero que también pues lo bailen, lo gocen Si algo pasa por ahí, déjenlo al ladito, ¿sí? Gracias, elegidos del Perú Agradecer a los señores pasantes, por favor Ahí está el señor Don Porfirio Tonconi La señora María Toma, por favor Muchas gracias, muchas gracias Dina, quiere agradecer al público, por favor Muchas gracias, mami Le vamos a pasar, por favor, el micrófono Don Porfirio Ahí nomás, gracias Muchas gracias A Don Porfirio Tonconi Un abrazo a su querida esposa también Pues agradecer de todo corazón Para toda la familia de Desaguadero Un día como hoy, cada año se celebra Celebrando pues, recordando a la Virgencita de Natividad Desaguadero Pues donde nuestros hermanos comerciantes Estamos en la frontera Claro que sí Claro, por supuesto Qué bonito Ahí se nota La verdad es que como Es el sacrificio Día a día Claro que sí Y ahorita queremos agradecer a la familia Tonconi La familia Poma La familia Mamani Donde está la familia Villanueva Gracias Los bloques Revelación Fanático Con cariño Gracias Para bloques poderosos de Chunguyo Revelación Fanáticos Claro que sí Y esta canción para ti con cariño Menos palabras, más música Por favor, nuestros hermanos músicos Gracias a la familia De Don Porfirio Tonconi Y la señora María Poma Los bloques de los compadres De Tata Pancho y Chunguyo Donde está bloque Tata Pancho y Chunguyo Levanten la motraca por ahí al fondo Gracias ¡Oh, Chunguyo! Que también ya se viene su fiesta Claro, por supuesto Este 10 de octubre Que realizan una semana de fiesta Me parece Claro que sí Elegidos del Perú ¡Cocadino! Internacional Elegidos del Perú De Eugenio Valentin Chocquia pasa Parecen los cantes y los bailes Nuestra joya más barriosa De todos los peruanos Te canta Vina Con Nori ¡Qué bonito para todos los bloques! ¡Sí, sí! ¡Qué bonito se baila! ¡Dale, dale! ¡Elegidos! ¡Dale, dale, dale! ¡Elegidos! ¡Dale, dale! ¡Elegidos! ¡Dale, dale, dale! Perú ¡Para que lo bailes y lo sientas! ¡Sí, sí! ¡Para que la gente maravillosa! ¡Sí, señor! ¡Borracho! ¡Salud! ¡Borracho! ¡Lalo! ¡Otra vez borracho! ¡Porque acabas tu vida! ¡Borracho! 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 Otra vez borracho ¿Por qué te amas tan? Me acabas tu piel ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Para que lo bailes? ¿Para que lo goces? ¿Para que lo bailes? ¿Para que lo goces? Siéntelo, siéntelo Chiquita Esa vueltina y otra vueltina Esa vueltina y otra vueltina No te hablo que poderoso soy un puño Borracho La luz Borracho Díselo Otra vez borracho Sonido party ¿Por qué acabas tu vida? ¿Por qué? Borracho ¿Y al no? Borracho Otra vez borracho ¿Y otra vez? ¿Por qué te amas tan? ¿Por qué? La cara es tu Y una dos Y una vueltecita Chicas Y una vueltecita Chicos Y una vueltecita Chicas Y una vueltecita Chicos Las chicas Los chicos Las chicas Los chicos Si vengan se bailan Gestión 2020-2022 Víctor Pérez Víctor Pérez Se lía Hola Lalo Con mi mamá Juliaca Juliaca Vamos a ir a los bloques ¿Dónde están los bloques? Va a salir en ese programa Borracho 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 Otra vez borracho ¿Por qué acabas tu vida? ¿Por qué? Borracho 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 ¿Qué qué? Otra vez borracho ¿Por qué tomas tanto? Acabas tu vida Y una dos Y una vueltecita Barones Y una vueltecita Mujeres Y una vueltecita Barones Así se baila Así se goza Así se baila Así se goza ¿Dónde están los galanes? ¿Por qué? Una vueltecita Esa vueltina Esa vueltina Esa vueltina Esa vueltina Los porfirios Peña Seria Te lo pido por favor Ya no todo está mejor Tus hijos te esperan Vuelve y a tu casa Te lo pido por favor Ya no todo está mejor Tus hijos te esperan Vuelve y a tu casa Esa vueltina Esa vueltina Esa vueltina Baila Sí señor Chiquita bonita Baila 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 Todo el mundo dice Baila 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 Sí señor Baila 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 Sola estoy, tú estás con ella Cuando te vi, como lloraba Gracias a Dios, no me arrepiento Sola estoy, canto mis canciones Y ahora dos, y una vueltasina, chicas Y una vueltasina, chicos Y una vueltasina, chicas Y una vueltasina, chicos Las chicas, los chicos Sonido, luce, party Desaguanero, tierra linda Recordando, con fe y devoción Ay, ay, ay 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 Señora Celia Se baila, se baila Ahora que todo va pasando No volveré Estabas con ella tomando Que seas feliz Señora María Ahora que todo va pasando No volveré Estabas con ella tomando ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cerveceros? Se baila, se baila Así 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 Dale, 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 dale Vamos a bailar Se basa, se baila Don Morfirio Señora María Qué bonito baila Don Morfirio Y una vueltasina, Morfirio Y una vueltasina, María Y una vueltasina, Morfirio Eso sí Dale, dale, dale Internacional, elegidos del Perú Esto es alegría Por supuesto Quiere a tu tierra Con esa alegría Jodería Se baila así Se basa así Se baila así Se basa así Esa vida caña a cora Sí, así, así Esa vueltina Y otra vueltina Esa vueltina Y otra vueltina Me dices que te vas No puedo comprender Tú me decías Te quiero, mi amor Me dices que te vas No puedo comprender Tú me decías Te quiero, mi amor ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Eso Y arriba, y arriba ¡Salud, salud! ¿Dónde está la cerveza? Salud, cuando más Porfirio ¡Dónde está la cerveza! ¡Vamos, familia Tonconi! Eso sí Eso sí Dale, dale Doña María ¡Salud, pues! ¡Salud! ¡Dice! Porque se marchó No puedo comprender Él me decía Te quiero, mi amor ¡Y un puño! Porque se marchó No puedo comprender Él me decía Él me decía Te quiero, mi amor ¡Eso! ¡Lo que lo ganan es! ¡Y nueva generación! ¡Vamos, esa nueva generación! ¡Vamos, arriba! ¡Eso! ¡La mano se ría! ¡Eso! ¡La mano se ría! ¡Eso! Dale, dale, dale ¡Eso sí! ¡Eso sí! Don Víctor Doña Celia Si a mí me ves muy borracha Es por tu querer ¡Llorando! Si a mí me ves llorando Es por tu ¡Lloro que poderoso! Si a mí me ves muy borracha Es por tu querer Si a mí me ves llorando Es por tu Esa vueltita Y otra vueltita Esa vueltita ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Para bloques poderosos Soy un puño! Dale, que dale Dale, que dale Dale, que dale ¡Vamos, se baila! ¡Vamos, se baila! ¡Vamos, se dos! ¡Ay, ay, ay! ¡Londadita, señora Verónica! ¡Dónde está el bloque y un puño! ¡Se baila, se baila, se baila, se baila! ¡Eso sí! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Así se baila! ¡Eso sí! ¡Lo que no ganan es por siempre! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Gocariño para la gente de San Guadero! ¡Gocariño! ¡Gocariño! Esa vueltita Y otra vueltita Esa vueltita Y otra vueltita ¡Baila sí! ¡Gocas sí! ¡Chiquita bonita! ¡Gocas! ¡Baila que baila! ¡Gocas que gozas! ¡Baila que baila! ¡Baila sí! ¡Gocas sí! ¡Baila sí! Porfirio Usted había tenido Somos y seremos Elegidos de Perú La verdad que había tenido bien guardaditos los pasitos, don Porfirio ¡Qué bonita alegría! Porque la alegría es parte de la vida, ¿verdad? Y a los que también, pues Un saludo para los señores garzones Con mucho cariño para ellos Quienes se preocupan también, pues, ¿no? De todos ustedes Y gracias a nuestros amigos de Filmaciones ML, ¿no? AML Producciones Muchas gracias a los señores pasantes Que también, pues, están súper contentos y cansaditos Un poco, pero La alegría Sigue y continúa ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Lo visto a la señora Celia Fabiña Tocori Esa vueltita Y otra vueltita Esa vueltita Porque somos Internacional Energíos El Perú Y te canta La joya más valiosa de todos Un peruano Fina Tina Condor Y una rata con esa bolera ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Y una rata con esa bolera! Tal vez fuera mejor que el amor bien final Tal vez fuera mejor que me olvidar Nos hemos hecho tanto, tanto, tanto El amor entre nosotros es un mar de la vida Nos hemos hecho tanto, tanto, tanto El amor entre nosotros es un fracaso Y la Conori, eh, eh, los elegidos del Perú Y la Conori, eh, eh, los elegidos del Perú Esa buendita y otra buendita Esa buendita y otra buendita Se baila, se baila Nuestros hermanos, vamos de San Madero, de San Madero No solamente de San Madero Vamos y un cuyo La gente linda de Pomata Nuestros hermanos de Quelluio Listas lugares Tal vez fuera mejor que el amor bien final Tal vez fuera mejor que me olvidar Y ahora dice Nos hemos hecho tanto, tanto, tanto El amor entre nosotros es un fracaso Nos hemos hecho tanto, tanto, tanto El amor entre nosotros es un fracaso Y ahora dos Una buendecita, chicas Una buendecita, chicos Una buendecita, chicas Y una buendecita, chicos Las chicas, los chicos Las chicas, los chicos Las chicas, los chicos Eso Fuera corporación Uno estar En vivo Para toda la gente de San Madero Tocla Bolivia y Chile Talidad de tan gusto Eso sí Porque somos Internacional elegidos del Perú Eugenio Valentin, choqueajosa Así, 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 así Revelación fanáticos Eso Sí, señor Y yo no sé cómo podemos consolarte Yo no sé Yo no sé en qué camino En qué camino Tú me necesitas Por eso No habrá despedida Sí, señor No de salvo que no sale No de salvo que no sale Se baila, se baila, se baila Esa buendita y otra buendita Esa buendita y otra buendita Lo que los poderosos Eso, eso Qué bonito Vamos ahí ¿Cómo se baila, se baila, se baila, se basa? ¡Buen provecho, señores! ¡Le va de la cuchara! Ahora Hermoso recuerdo Por ti un día Un amor hermoso ¿Qué pasó? Yo le hice Hermoso recuerdo Por ti un día Para ganar, mujeres Un amor hermoso ¿Qué pasó? ¡Todo bueno! Cuando nos curamos Queremos Diciendo Te quiero Te amo Tú y yo Curamos Amor Todo fue Incierto En mi Tierra Todo fue Incierto En mi Tierra Tierra La gente Tierra Todo Cholona Para Corporación Party Se cita El party Esa buendita Y otra buendita Esa buendita Y otra buendita Eso Se baila, se baila Vamos ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? De la gente De que yo sufría No lo niego Estás perdonando Mi vida De que yo sufría No lo niego Estás perdonando Mi vida Tú por tu camino No te fuiste 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 Amigos fanáticos Se baila, se goza, las amigas más alegres, los bloques más alegres, la gente de Zagüadero. Eso, 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 eso. ¡Vamos ahí! Hemos terminado, por tu camino, 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 por tu camino. Hemos terminado, por tu camino, por tu camino, por tu camino, por tu camino. Ahora sí. Ay, 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 cariño mío. Eso. Sí. Para los chicos lindos, eso. Dale, dale, dale. ¡Sí! Dale, dale, dale. Se baila, se goza. Esa huetita, y otra huetita. Esa huetita, y otra huetita. Para nuestros hermanos de Uricanchi, el de Zagüadero. Esa huetita, y otra huetita. Ahora más. Muévete, muévete. Muévete, muévete. Así, así, así. Dale, dale, dale. Veas así. Veas así. Veas así. Chiquita, bonita. Bonita, bonita. Bonita, bonita. Dale, dale, dale. Jopase, beira. Ahora quién me sentaré de ti, ahora sí me voy de tu lado Ahora quién me sentaré de ti, ahora sí me voy de tu lado Dale, dale, elegidos Dale, dale, elegidos Dale, dale, elegidos Para Nancy Quiste Para Andrés Omani Para Zacarías Quiste Para nuestros amigos Para Justa Condoni Eso Ahora quién me sentaré de ti, ahora sí me voy de tu lado Ahora quién me sentaré de ti, ahora sí me voy de tu lado Esa vueltita y otra vueltita, esa vueltita, esa vueltita y otra vueltita Para Don David, David Rodríguez Señora Verónica Magali Para Anthony Doctora, señora Jessica García Doctora, señora Jessica García Que te apoye la voz de Jhonka, que me свет y otra vueltita, esa 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 vueltita. Palomita, tu padre y tu madre lo quieren ya que yo me casé contigo Tu padre, tu madre no quiere ya que yo me casé contigo Ay, mi palomita, la cabrera, que yo me casé contigo Ay, mi palomita, la cabrera, que yo me casé contigo Ay, ay, ay Esa pollerita Gira la pollerita, gira la pollerita Vamos de esa manera Vamos, se baila, se mueve la pollerita Esa parejita, esa parejita, esa parejita Ay, ay, ay Como baila, bloque, indotables Elegantes, indotables Agüita, agüita, te putina, palomita Como quieres que me bailes, ay, ay, ay Sabiendo que te quede Palomita Agüita, agüita, te putina, palomita Como quieres que me bailes, ay, 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 ay Sabiendo que te quede Palomita Tu padre, tu madre no quiere ya que yo me casé contigo Palomita על tu palomita Ay, mi palomita lilata porque yo me casé contigo Palomita Ay, mi palomita, licita, porque yo me casé contigo, mi palomita Vamos así De orino para bloque e intocables Camilo Herrera Fronterizos Internacional ¿Dónde está Fronterizos? Marquitos a pasar Se peina, se nos va a ser Bloque revelación fanático Y sus lindas cholitas Se besan de manito ¿Dónde están las cholitas? Se peina, se peina, se peina, se va a ser Bloque los compadres Tata, pancho y un bullo Arriba de los corazones La roce tiene lindos colores Y sus espinas Y sus espinas Y sus espinas La roce tiene lindos colores Y sus espinas Y sus espinas Y sus espinas Y su espina Así tú tienes bonita cara Pero tú se llora Pero tú se llora Pero tú se llora Los corazones elegantes Los elegantes no me toques El grupo más alegre Se peina, se goza Se peina, se goza La gente es aguadero Bloque nueva generación Los hermanos cruz Con esa nueva generación Los hermanos cruz El sol Eso sí Sale el sol, sigue en tomando Sale la luna, sigue en tomando ¿Qué serán estos borrachos? Tan queridos en este pueblo Tan queridos en este pueblo Sale el sol, sigue en tomando Sale la luna, sigue en tomando ¿Qué serán estos borrachos? Tan queridos en esta tierra Tan queridos en desaguadero ¡Ay, ay, ay! ¡Desaguadero! ¡Joderío! ¡Dónde están los borrachos! ¡De frontera! ¡De frontera! ¡Eso! ¡Cómo se baila! ¡La gente es desaguadero! ¡Eso! ¡San el sol, sigue en tomando ¡Fuertes! Sale la luna, sigue en tomando ¿Qué serán estos borrachos? Tan queridos en este pueblo Tan queridos en este pueblo ¡Revelaciones! Sí, sí, cholito lindo Sí, sí, tú eres mi amor Contigo me andan celando Contigo me dejas Sí, sí, cholito lindo Sí, sí, tú eres mi amor Contigo me andan celando Contigo me dejas ¿Quieres? Esa huertita Y otra huertita Y otra huertita Esa huertita Y otra huertita Contigo me andan celando ¡Ay, ay, ay, ay! Contigo me dejas ¡Y ahora qué pasó! Espero que no me hagas sufrir ¡Bloque, juventud, juventud, folclórica ¡No me lloren! ¡No me lloren! ¡Dónde está el flote! ¡Jugentud, folclórica! ¡No me lloren! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Qué linda! ¡Cómo se baila la gente raza, eh! ¡Cómo se goza, se baila, se goza! ¡Cholita, bolita, 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 cholita! ¿Y dónde está el flote los románticos? ¿Dónde? Los románticos Para ahí Y sus románticas ¡Qué bonito! ¡Allá! Todos están de rojito Así como yo ¡Qué bonito! ¡Ay, ay! ¡Hola, bloque! ¡Avivo por siempre, Juliaca! ¡Gracias, bloque, los amigos, por siempre! ¡Juliaca, Juliaca! ¡Bloque, incomparables! ¡Por siempre y sus fanáticas! ¡Qué bonito! ¡Hálgale, ya está! ¡Eso, eso! ¡Vamos, se baila, se baila, se baila! ¡Eso! ¡Eso, buen tinta, mujeres! ¡Y otra, buen tinta, mujeres! ¡Eso, buen tinta, mujeres! ¡Y otra, buen tinta, mujeres! ¡Así, así! ¡Mueve la cadera, mueve la cintura! ¡Mueve la cadera, mueve la cintura! ¡Mueve la cadera, mueve la cintura! Esa cintura, cintura, esa cadera, cadera, esos sombritos, sombritos Sigue bailando, bailando, así, moviendo cadernos, moviendo cintura, moviendo cadernos, moviendo cadera ¡Elegidos del Perú! ¡De Eugenio Valentín, choque a plaza! ¡Así! ¿Cómo se baila? ¡Vamos, vamos, vamos Vicente! ¡Así! Corporación Mundo Estar ¡Qué amarillo! ¡Cómo se baila y se goza! ¡Sí, sí! ¡Alea, le producciones! ¡Dale, con eso! ¡Deje eso! ¡Fuera, bloque, juventud! ¡Sin rival! ¡Sin rival! ¡Tu papi, tu papi! ¡Dónde están los bloques! ¡Falta, falta eso! ¡Sin rival! ¡Tu papi, tu papi! ¡Se baila, se baila, se baila! ¡Sí! ¡Internacional! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Hay bastantes bloques, ¿no? ¡Claro! ¡Sin contar! ¡Tenemos bloque, galanes por siempre, nueva generación! ¡Dónde está, galanes por siempre, nueva generación! ¡Sí, ahí están! ¡Por supuesto que sí! ¡Bloque, juventud sin rival! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ahí están también! ¡Bloque, amigos por siempre! ¡Y sus maripositas! ¡Dónde! ¡Dónde están las maripositas! ¡Ahí están las maripositas hermosas! ¡Qué bonito! ¡Salud, salud! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Y vamos a seguir deleitando canciones! ¡Fanáticos! ¡Bloque, plana mayor, con cariño! ¡Dónde está bloque, plana mayor! ¡Algo conocido por ahí! ¡Ay, ay, ay! Vamos a recordar, vamos a hacer memorias, ¿sí? ¡Salud! Para toda la gente internacional de San Guadero seguimos cantando, bailando y los grandes centros porque somos internacional elegidos ¡Para la luz, María! ¡Me encanta! ¡Y la joya, plana mayor! ¡Para la luz, un peruano! ¡Dina Condori! ¡Dónde está la gente de San Guadero! ¡Para que lo veis! ¡Para que lo sientes! ¡Para que lo veis! ¡Gracias! ¡Ay! 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 ¡Sí! Y ahora dice Para mis hermanos de la zona y mar Ahí, ahí, ahí Vamos así La gente de San Guadalajero Un cepillo y un puño Hay paisanitos, un margen No me escanean pisar a guías Una cara en tejillas, un mastín Y acá yo la pisara un jataita Hay paisanitos, un margen No me escanean pisar a guías Una cara en tejillas, un mastín Y acá yo la pisara un jataita Ay, ay, ay Y acá en Cholita en pisara un jataita Vamos Lo que... Revelación fanáticos Y son lindas Cholitas Buita siñani, coca siñani Buita siñani, coca siñani Un cama, un cama, un cama Bloque internacional Bloque internacional y tocarlos con delicios Eso Hoy están al costado Qué bonito Y ahora no dice Ay, maiza lindo Lunarejo Cuna tajira Tauquita tajira No hay adecu Ay, ay, ay Oro tannecho Ay, urutakech Chema Manchurist Ay, maiza lindo Lunarejo Cuna tajira Tauquita tajira No llores aquí, no llores aquí, no llores aquí No llores aquí Y ahorita para Uricachi, Don Andrés No llores, no llores, no llores Lo que los legendarios y sus amores Los legendarios y sus amores Salud, salud, beso el bloque, beso allá ¿Cómo se baila la parejita para allá? Para bloque más alene Salve y no salve Con ataques, aymonista y compadre ¡Salud! Con ataques, aymonista y compadre ¡Comadre! Con ataques, aymonista y compadre ¡Comadre! Con ataques, aymonista y compadre Y ahora dice ¡Hanamachiriquirato y compadre! ¡Hanamachiriquirato y compadre! Ya no llores ¡Hanamachiriquirato y compadre! ¡Hanamachiriquirato y compadre! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los compadres? ¿Dónde están los compadres? ¿Dónde están los compadres? ¿Dónde están los compadres? ¿Cómo se baila? Lo que los compadres sabían Claro que sí, eso Un ikachi y un bullo con Andrés No llores, no llores ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Dale con gusto ahí Para ti con cariño Para nuestros hermanos ahí Esa parejita A cuando sea entre mujeres La pareja todo vale Eso Esa vueltita y otra vueltita Esa vueltita y otra vueltita Así con ganas Lo que ganan es vos siempre ¡Qué bonita alegría! Lo que fumes tú sin rival Sin rival Sin rival Sin rival ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¡Ay, ay, ay! ¡Los habillas popo! ¡Los habillas de aguachi! ¡Eso! ¡Los habillas de aguachi! ¡Ah, sí! ¡Eso es huendita y otra huendita! ¡Eso es huendita y otra huendita! ¡Somos los elegidos al Perú! ¡Eso! ¡Para ti con cariño! ¡Aquí con esta humildad! ¡Dónde está la cholita bonita! ¡Eso sí! ¡Una huendita cholita bonita! ¡Y otra huendita cholita bonita! ¡Una huendita cholita bonita! ¡Sapuruquita y uñayaquita! ¡Uñayaquita y te! ¡Sapuruquita y uñayaquita! ¡Sapuruquita! 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 ¡Gamos aquí y taqu Спасибо! ¡Una más y más! ¡Chachas más y más! ¡Gamos aquí y Ichibu! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Para Bloque Corazón Mayaki! ¿Dónde está Bloque Corazón Mayaki? ¡Eso! Morena a la sociedad fanáticos, binacional TACNA Eso Hazariruaynesti walismatí, pekaciruaynesti walismatí Mujatachangamagetatí, mujatachangamapurumkí Hazariruaynesti walismatí, pekaciruaynesti walismatí Mujatachangamagetatí, mujatachangamapurumkí ¿Dónde está el bloque internacional? Alba y pide y corazón Súper elegantes Y orgullo para el bloque inocable por siempre ¡Sí, sí! ¡Esa huendita, esa huendita, esa huendita, esa huendita, 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 huendita! ¿Dónde están las mujeres? ¡Dale con gusto! ¡Eso, eso! ¡Vamos así! Juventud comercial ¡Bajarillo! ¡Eso! ¡Luke, los poderosos de Yunguyo! ¡Abo, los poderosos de Yunguyo! ¡Para allá, río, para allá! ¡Eso! ¡Buenos poderosos de Yunguyo, Yunguyo! ¡Se cita, hermano! ¡Oye! ¡Bloque, Planamayor! ¡Dónde está el bloque, Planamayor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se baila, se baila! ¡Gracias, Domínguez, Mari! ¡Señora Celia Tomboni! ¡Los señores alferaos! ¡Eso! ¡Qué bandido! Cómo se baila, cómo se goza Cómo se baila, cómo se goza Cómo se baila Y se acaba ya ¡Qué bandido! ¡Eso! Cómo se baila, cómo se goza Cómo se baila, cómo se goza Eso Los elegidos del Perú Qué bonito Los elegidos del Perú Pareciera que no han dormido, ¿no? Qué pena Ahora vamos a saludar, pues Ya estamos en las últimas Muchas gracias a la última parrandita Agradecer a los señores pasantes Con cariño Don Víctor Pari, la señora Celia Tonconi Muchas gracias a la familia Tonconi y a la familia Pari Eso, qué bonito Gracias familia hermosa Cuídense mucho Y desearles, pues, que lo pasen Súper bien en esta bonita noche, ¿sí? Mañana creo que continúa La fiesta, espero que lo pasen Súper bien el día de mañana también Qué bonito Se viene Don Víctor Y allá están viniendo al escenario Y esta canción para ti con cariño Elegidos del Perú Qué bonito la gente maravillosa de Desaguadero ¿Dónde está Morena? Juventud Comercial Desaguadero ¿Dónde está Juventud Comercial Desaguadero? ¡Eso! ¡Y los fanáticos por siempre! Fanáticos por siempre ¡Revelación Fanáticos! ¡Eso! ¡Sí! ¡Vamos a ser reina! ¡Sí! ¡Así! ¡Qué bonito! Pásen adelante, pasen, pasen ¡Adelante, adelante! ¡Ahí! ¡Así! ¡Ahí! ¡Qué bonito! ¡Se baila, se baila, se baila! ¡Lo Víctor, señora Celia! ¡Eso! Yo solo tuve un cariño en mi corazón ¡Y ahora dice! Cariño que me decía que era para mí Pero tu mala conciencia, tu mala procedencia ¡Y ahora llores! Hicieron que se borraran de mi corazón Quisieron que se borraran de mi corazón Maldigo haber amado a aquel mal amor Sabiendo que era de otra y no era para mí Prefiero haberme ido antes de conocer Y creando que malo eres con mi corazón Y creando que malo eres con mi corazón ¡Baila así, cosa así! ¡Ese! Don Ricardo ¿Cómo se baila Don Ricardo? ¡Para Ferrado 1023! ¡Eso! ¡La gente de San Guadero! ¡Los a mil de hierbas! ¡Don Ricardo hierbas! ¡La gente de San Guadero! ¡Se baila, se goza, se baila! ¡Baila así! ¡Gosa así! Yo solo tuve un cariño en mi corazón ¡Cariño mío! Cariño que me decía que era para mí ¡Y ahora llores! Pero tu mala conciencia, tu mala procedencia ¡Y ahora llores! ¡Y ahora llores! ¡Y ahora llores! Hicieron que se borraran de mi corazón Quisieron que se borraran de mi corazón ¡Baila así, cosa así! ¡Maldito haber amado a aquel mal amor! ¡Cariño mío! Sabiendo que era de otra y no era para mí ¡Gracias no haberme ido antes de conocer! ¡La familia cruz! ¡Y grato que malo eres con mi corazón! ¡Y grato que malo eres con mi corazón! ¡Baila así, cosa así! ¡Maldito haber amado a aquel malo eres con mi corazón! ¡Maldito haber amado a aquel mal amor! Aunque no te quieras ni importar Aunque no me ames y yo tengo 4, 5, 8, 9, 9, 9, 10 Y mi señor, mi señor, mi señor Aunque no me quieras ni importar Aunque no me ames y yo tengo 4, 5, 8, 9, 10 Y mi señor, mi señor, mi señor De la mujer huetita huetita A la mujer huetita huetita A las mujeres huetitas, huetitas Gracias a la familia de Porfirio y Otancori María Poma Bloque los compadres De Tata Pancho y Uncurio Eso Y ahorita se baila, se goza Como disfruta Paisana, ¿por qué lloras? Si sabes Paisana A mí que llores tanto Si sabes La dueña De mi vida entera Te ruego A que no llores tanto La dueña De mi vida entera Te ruego A que no llores tanto Mañana Cuando yo me vacía Pasado Cuando yo me vacía Mañana Cuando yo me vacía Pasado Entonces sí Esos tus ojitos Lo de llorando Cuando no llores tanto Entonces sí Esos tus ojitos Lo de llorando Cuando no llores tanto Los intocables Los intocables Las familias hierbas Dale, dale Como se baila, se goza, se baila Los elegantes Eso ¿Cómo se bailan? ¿Cómo se bailan las mujeres? ¿Cómo se goza las mujeres? Esa alegría Esa alegría Mañana Mañana Cuando yo me vacía Cuando yo me vacía Pasado Cuando yo me vacía Entonces sí Entonces sí Eso es tus ojitos Lo de llorando Cuando yo me vacía Cuando yo me vacía Entonces sí Eso es tus ojitos Lo de llorando Cuando yo me vacía Qué bonito Gracias Se baila, se goza Se baila, se goza Para salir a esa unidad Con el rojo Qué bonito ¿Cómo se bailan las mujeres? Esa buetita, mujeres Y otra buetita, mujeres Esa buetita, mujeres Así, 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 así Pensando bien Esta vida Eso no es martirio Y tristeza Cuando los años se alejan Las ilusiones se acaban Pensando bien Esta vida Eso no es martirio Y tristeza Cuando los años se alejan Las ilusiones se acaban Sa, sa, sa Zapateadito Sa, sa, sa Zapateadito Báilame Gozalo Eso Así, así Así, así Así, así Ven, ven, ven Eso sí Chiquita bonita Esa buetita Y otra buetita Esa buetita Y otra buetita Y otra buetita ¿Por qué tanto habla de mi amor? Si tú sabes que te quiero yo Si tú sabes que te amo yo Si tú sabes que te amo yo Cuénte así Chiquita bonita De mi corazón ¿Por qué tanto habla de mi amor? Sí Si tú sabes que te quiero yo Si tú sabes que te amo yo Así, sí Si nadie Si tú sabes que te amo lo mal de mi Es por el que nos quiere separar Lo pronto como los dos Y muy lejos de vos Si la gente Habla mal de mi Es por el que nos quiere separar Lo pronto como los dos Y muy lejos de vos Ay, 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 como se meina, como se goza, como se meina, como se goza Internacional elegidos en Perú La escuela más valiosa de todo su peruano Tina Condori Lo que no me toques, vamos, vamos No me toques, no me toques Báilalo, báilalo, zapateadito No me toques, no me toques Para bloque plana mayor ¿Dónde está bloque plana mayor? Jauginito de mi corazón, ¿por qué tanto habla de mi amor? Si tú sabes que te amo yo, si tú sabes que te amo yo Jauginito de mi corazón, ¿por qué tanto habla de mi amor? Si tú sabes que te amo yo, si tú sabes que te amo yo Si tú sabes que te amo yo, si tú sabes que te amo yo, si tú sabes que te amo yo Esa parejita, esa parejita, mira cómo baila Esa parejita, mira cómo goza Esa parejita, mira cómo baila AML Producciones Dale con ganas, vamos de Zahuanero Una vueltecita de Zahuanero, eso sí ¡Salud, salud! ¡Qué bonito se baila, se muestra se baila Para todos los bloques de Zahuanero! Vámonos, vámonos, muy lejos de aquí Que llenito lindo de mi corazón Te prometo, te prometo, seamos felices Nunca, 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 nunca Vámonos, vámonos, muy lejos de aquí Que llenito lindo de mi corazón Te prometo, te prometo, seremos felices Nunca, 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 nunca Hoy Como se baila, como se goza, como se baila Ahí, ahí, dale, 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 con ganas Vamos así Vamos así, vamos así, vamos así, vamos así, vamos así Moviendo, moviendo, moviendo cintura Jueve la cintura, jueve la cintura, jueve la cintura Jueve la cintura, así, 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 así Eso Como se baila, como se goza, se baila La gente de Zagüero Vamos, dale Pistale, 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 pistale Zopateadito, zapateadito A ver quién gana, los hombres o las mujeres Ese es zapateo, no, dale, con gusto Eso sí Vamos así, como se baila Baila así, lo hace así Muchísimas gracias Gracias, gracias, cuídense mucho Soy soltarita libre, soy soltarita mucho mejor Yo no tengo a nadie que me duele Porque cantas, porque bailas Yo no tengo a nadie que duele ¿Dónde estás con tu crecimiento? Cuentecita Soy soltarita libre, soy soltarita mucho mejor Yo no tengo a nadie que duele Yo no tengo a nadie que duele Yo no tengo a nadie que duele ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no tengo a nadie que duele ¿Dónde estás? Cómo baila, lo que los elegantes Cómo baila, cómo goza Cómo baila, cómo goza Eso sí Qué bonito, qué bonito Dina Condor es para ti, cariño Los elegidos del Perú De Valentín, choqueapazo Vamos así Para la gente unicachi Soy la nazi, quiste Julián Herrera Andrés Mamani Sacaría, quiste Soy soltarita libre, soy Ay, soltarita mucho mejor Yo no tengo a nadie que duele Porque capaz de me duele Yo no tengo a nadie que duele ¿Dónde estás? Cómo baila, lo que los elegantes Cómo baila, lo que los elegantes Soy soltarita libre, soy Ay, soltarita mucho mejor Yo no tengo a nadie que duele Porque capaz de me duele Yo no tengo a nadie que duele ¿Dónde estás? Cómo baila, lo que los elegantes Oye Sería la nazi, quiste Andrés Mamani Sí Sí Sangaría, quiste Justo, gordoni Rafael La gente unicachi, gracias Sí Sí Cómo se baila, se goza, se baila, se goza Es el bracito 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 Es el bracito, es el bracito Vamos ahí Corazón de piedra, quisiera tener Corazón de piedra, quisiera tener Corazón de piedra, quisiera tener Para no llorar, para no sufrir No, 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 quisiera llorar No, 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 quisiera sufrir Cómo se bailan las mujeres Muchas gracias Sí, ¿dónde están las mujeres más amables? Esa cuantita mujer, y otra cuantita mujer Sí, que bonito se baila, se goza Hay media producciones Tu hermano Nación Uno Star Qué bonito La gente de Zaguadero Gracias señores Sí, esa cuantita, y otra cuantita Esa cuantita, y otra cuantita Qué bonito Halcones rojos Julia Camerú Baila así, cosa así Chiquita Baila que baila, goza que goza Baila que baila, goza que goza Baila así, cosa así Gracias para toda la gente de Zaguadero Esto se acabó Somos y seremos Elegitos en Perú Gracias Chao, permiso Ya, le llaman nomás los números Le llaman y le van a contestar No se preocupe Para acá Se murió mi amigo bronco Se fue a ver Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Para poder hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo a ser de un sitio Caballo loco que jamás Caballo loco que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro Y de papel Se fue El más amigo, el más broncudo Ya se fue Ya se fue Pero renace en un podrillo que se ve Negro, fuerte y bronco como él